En el Congreso de Puebla se presentó una reforma al Código Penal para aplicar sanciones a quienes de manera indebida compartan en redes sociales material íntimo sin el consentimiento de la persona agraviada. Fue hallada sin vida la joven venezolana que desapareció en Puebla. Estaba en el Hotel Platino de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México. La Cámara de un comercio de herrería ubicado en la avenida Juan de Palafox de la Ciudad de Puebla captó el momento en el que un joven automovilista que buscaba pleito fue asesinado. Al inaugurar la conferencia Nueva Justicia Penal, el gobernador de Puebla, Tony Gali, refrendó su compromiso de trabajar en la administración e impartición de justicia. De manera formal, el Congreso de Puebla recibió el paquete fiscal 2018 del gobierno que encabeza Tony Gali, el cual está proyectado en más de 85 mil millones de pesos. Y nos vamos con este video, ¿un caballo o un dragón de acero que domina muy bien este joven? Chéquenlo. ¡Gracias!